Música Muy buenas A todos los marineros que me seguís a través de este, vuestro canal de World of Warships por Youtube Que tal, soy Chocha y aquí estamos otro día más Vamos a traer un vídeo que os va a gustar porque me lo preguntáis mucho en Twitch, en los directos Y es una comparativa Mosva, Stalingrad, Petro ¿Cuál es mejor? ¿Cuáles son sus características? También voy a empezar primero diciendo, que creo que es lo más importante de este vídeo Que a veces me preguntáis como si fuese impedimento sacar uno para sacar otro Cuando no tiene nada que ver la forma de obtención uno y otro Es decir, el Petro se obtiene desarrollando rama, como cualquier barco normal de rama El Mosva se obtiene ahorrando carbón, que ya sabéis esto es pidiendo contenedores de carbón y poco más Y el Stalingrad se obtiene por acero Que el acero pues ya sabéis lo sacamos normalmente en batallas clasificatorias, en Ranked y en Clan World Y también a veces en los pases de batalla os van dando también algo de acero ¿De acuerdo? Entonces no es incompatible el sacar uno y sacar otro Lo que os tenéis que preguntar es ¿Cuántos barcos tengo en mi cuenta? ¿Qué nichos ecológicos tengo cubiertos? Es decir, imaginaos que tenéis una cuenta que no es muy completa, ¿no? Pues quizás primero os interese, como yo siempre digo, tener un tier 10 de cada tipo Un acorzado, un destructor, un submarino, un portaaviones Un crucero ¿Vale? Y ahora, cuando ya tenéis uno de cada tipo Podéis empezar a jugar con sacar subroles Porque dentro de cada clase pues hacéis subroles No es lo mismo un crucero tipo de Moin Que controla la distancia media pero al mismo tiempo sigue siendo un crucero pesado Que el Moppa, que controla mejor la larga distancia Que al mismo tiempo un Yoshino Que es un barco de soporte de larga distancia parecido a un acorzado de soporte Cubre más o menos el mismo nicho aunque sea un crucero O yo que sé, o no es lo mismo un Shimakaze que un Delny No tiene nada que ver Uno es cañonero y otro es torpedero Dentro de que los dos son destructores, ¿vale? Entonces, lo que os tenéis que plantear es Que a lo mejor queréis tener los tres ¿Vale? Por puro frikismo y coleccionismo Y a lo mejor, que es lo que a algunos os preocupa Dentro del estilo de juego Este de crucero ruso Típico de juego de proa Angulado de manera extrema para que no me entre ni una Porque tengo la cubierta muy dura Y el lateral también es duro Y me olvido un poco de la torreta trasera Salvo cuando no me hacen focus Que es el estilo de jugar de estos tres barcos, ¿vale? Pues me parece obvio y evidente Que a lo mejor no queráis perder tiempo teniendo los tres Porque con uno de ellos vale Y queréis decir ¿Cuál sería la mejor elección? ¿Cuál me va a valer más para divertirme en aleatorias? ¿Para adaptarme? ¿Para al mismo tiempo hacer ranques? ¿Para si en Clan War hace falta uno de este tipo de los juegos de proa? ¿Y con radar? ¿Cuál es más interesante, no? Y aquí es donde os voy a abordar un poco Primero hablaros de su historia, ¿vale? La historia es que primero salió el MOBA Era el ruso Tier X de rama Venía detrás del Alexander Neffy Sin tener nada que ver con él Pasábamos de un crucero Bueno, de la anterioridad al Neffy El Neffy salió después No me acuerdo El Dimitri Donskoy, ¿vale? Pasamos de uno que era el Dimitri Donskoy Que es más crucero de apoyo De movilidad, flanqueo, etc. A uno de jugar de proa y tanquear, ¿vale? Que fue el MOBA Posteriormente salió el Stalingrad Que todo el mundo lo bautizó como el MOBA con esteroide Un MOBA con cañones más gordos Suena muy bien, todo parece en ventajas Pero no Esas ventajas también tienen unas desventajas Que luego veremos ¿Vale? Y más tarde se sustituyó el MOBA por el Petro Pasando el MOBA a barco premium por carbón El Petro quedándose como el tier 10 de línea Y desdoblándose la línea Siendo que el siguiente es el Dimitri Donskoy Fue el Alexander Neffy Que no vamos a incluir en este vídeo Porque tiene un estilo de juego totalmente diferente ¿Vale? Entonces, volviendo a abordarlo del principio Los tres, ¿vale? Que es lo que quiero que os quede claro Se juegan de la misma manera Que es de proa El enemigo os tiene que ver así Guardando las distancias, ¿vale? Estos no son de meterse mucho en el cuerpo a cuerpo Excepto avanzada la partida Y manteniendo siempre la proa Es donde son potentes Porque los tres adolecen de ser barcos Muy largos, muy grandes ¿Vale? Y que a pesar de tener un lateral Este de 155 Y los otros dos de 180 y 185 Eso es nada en tier alto Si enseñáis el costado Y más añadiendo que la ciudadela Se le va por encima de líneas de flotación ¿Vale? Entonces, de estos barcos Olvidaros de intentar sacar la torreta trasera Cualquier cosa Jugadlo más de proa Porque es la manera eficiente de jugarlo Y como vais a durar más Y vais a tanquear más Y la torreta trasera Solo cuando no nos hagan foco O no estemos moviendo por el mapa Con seguridad Y no le estemos dando el lateral a nadie Que nos esté intentando hacer foco ¿Vale? Entonces, en ese sentido Se juegan los tres igual Otra característica que tienen los tres Es el radar ¿Vale? Pero veremos que un radar es mejor que otro Los tres duran Llegan a 12 kilómetros Pero uno dura más que otro ¿Vale? O unos se pueden potenciar Y otros no Porque sufren mal los incendios Y hay que meter ahí otra cosa Como es el caso del Stalingrad ¿Vale? Entonces Pues ya sabemos que los tres Tienen un perfil pequeñito de proa Manteniendo las distancias Los tres tienen radar Los tres tienen el 66% de la potencia de fuego delante ¿Vale? Los tres tiran tenso Y con una buena balística Estamos hablando de que los tres Estiran a 900 y algo metros por segundo 900 mucho ¿De acuerdo? Y Los tres Vamos a decir que tienen buena AP Destacando Algunos más que otros Pero los tres tienen buena AP Siendo Que el que claramente Es el mejor en AE De los tres Por el tema del DPM Es el MOBA Seguido diríamos Del Stalingrad ¿Vale? Y el que peor es el Petro Ahora os explicaré por qué Entonces bueno Tenemos el estilo de juego De proa Tanqueando Lateral duro Cubierta dura Quizás el que tiene el lateral menos duro Es el MOBA Pero no lo vais a notar mucho Porque sea MOBA O sea Stalingrad Con 185 En el momento que os anguleis así mal Más de la cuenta Ya un calibre gordete Tienes Diego os va a entrar El de un crucero no Pero el de un 305 O un 400 No sé cuánto Sí que os va a entrar ¿Vale? Entonces no vais a notar Por ejemplo Que el MOBA Tenga 155 En vez de 185 En la mayoría de las ocasiones Porque los tres Los vamos a jugar así ¿Vale? Tenemos el tema Del tanqueo Que los tres Tanquean de puta madre ¿Vale? El Stalingrad También tiene aquí 50 Va a romper todas las explosivas Y el Petro tiene menos Tiene 40 ¿Vale? Pero esto tampoco lo vais a notar mucho Porque O tenemos cruceros Que no llegan a 40 milímetros De penetración Salvo quizás por ahí Algún francés Que puede que llegue a 41 Si mal no recuerdo Y directamente pasamos A los que penetran Más de 50 Como son El Gim de Muro El Goliath ¿Vale? Que tienen una penetración De explosiva Con una regla de un cuarto En vez de un sexto En fin Que penetran más de 50 Y ya está Tampoco vais a rayar Entonces no se va a notar mucho Y después a esto sumarle una cosa Que el Petro Es el que tiene La El enchapado La superestructura esta Más pequeñita ¿Vale? Su edificio Es muy pequeñito Entonces aunque a priori Tenga 40 milímetros de cubierta Y estos tengan más Tenga 50 Fijaos el edificio Que tiene encima el Staling Y fijaos el edificio Que tiene encima el Molen ¿Vale? Comen más daño directo De explosiva Incluso de calibres pequeños De destructores Más fácilmente que el Petro Sobre todo si guardáis Las distancias Que fijaos Es minúsculo ¿Vale? El enchapado que El enchapado que tiene Entonces eso Tenéis que tenerlo en cuenta ¿Qué valoración hacía yo En este caso de De tanqueo Que quizás Quizás el que tanquee mejor Fijaos lo que os digo Sea el Petro ¿Vale? Aunque no sea el que tenga Más puntos de vida Porque al Stalingrad Le ocurre una cosa Al Stalingrad le ocurre Que Que a pesar de ser el que Tiene más puntos de vida Si tiene El problema este Que tienen los cruceros Super pesados De que come Tiempo de incendio De acorazado Sin tener habilidades Para bajar Específicamente el tiempo De incendio Como los acorazados ¿Vale? Solo tenemos la R y tal Pero esto Los incendios Los sufre durante más tiempo Entonces al final Su tanqueo En ese sentido De flooding de explosivos Es un poquito peor El Petro no tiene ese problema Y el Stalingrad tampoco ¿Qué pasa? Que el Petro tiene un perfil Más pequeñito Más bajito Daros cuenta Y encima El edificio este de aquí Encima Es más pequeñito Entonces Quizás os diría Que están muy 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 Próximos los tres ¿Vale? No os diría Es una diferencia A ver mal No, los tres tanquean muy bien Pero Si tenemos que valorar Quizás diría Que el que mejor tanquea Es el Petro Seguido Aunque os sorprenda Del Mopa Porque no adolece De ese problema Con las explosivas Siempre y cuando No hagáis el tonto Con Angular Más allá de esto Que veis aquí ¿Vale? Sí que está claro Que si os equivocáis Un poquito en la angulación El que va a sufrir Antes Una penetración de AP Es el Mopa Por tener 155 en el lateral No como estos dos Que este tiene 180 Y el Petro Pues también tiene 180 ¿Vale? Siendo que el Siendo que el Mopa Tiene 155 ¿De acuerdo? Y visto los puntos de vida Pues fijaos 69.000 el Mopa El Petro 55.000 Es el que menos Pero es que os seguiría diciendo Que quizás el que tanque El que tanquea mejor A pesar de que este Tenga 72.000 puntos de vida Pero ya os digo Que es que sufre mucho Un daño constante De incendios ¿Vale? Entonces Pues bueno Ya tenemos que El tanqueo Pondría el mejor El El Petro Seguido muy de cerca Del Mopa Y quizás el último Por el problema este Que os he dicho Sería el Petro ¿Vale? Ya hemos dicho Que el proyectil AE El mejor El mejor rendimiento Es el del Mopa Aunque no tenga La penetración Que tiene Este al ser Un 303 con 51 milímetros De penetración Y un porcentaje De incendio más alto Que el del Mopa Un 33% Frente A un 19% Pero A la explosiva Lo que les gusta Es el daño por minuto Un daño por minuto alto ¿Vale? Porque la explosiva Se basa en el daño continuo El daño de saturación El daño en el tiempo Y esto Se ve potenciado Por un DPM alto Como el que tiene más DPM Es el Mopa ¿Vale? Pues el que sale más beneficiado Entonces explosiva Diríamos que la mejor La del Mopa La siguiente La del Stalingrad Porque aunque no tenga Un DPM alto Tiene alta pegada Y buen porcentaje de incendio ¿Vale? Y la que peor La del Petro Porque Tiene un DPM bajo Tiene menor daño Que el Mopa 3.050 Frente a 3.100 Que eso es lo que me influye Pero fijaos que su porcentaje de incendio Si cae Drásticamente un 14% Frente a un 19 ¿Vale? Pero el mayor problema del Petro Es que con todas las actualizaciones Estamos tirando Esto se lo quité Bueno Estamos tirando en 12 segundos y pico ¿Vale? Con todas las actualizaciones Mientras que con el Mopa Estamos tirando A 9.1 O sea No hay color En el DPM ¿Vale? Siendo cañones similares De 220 Ahora saltaríamos Al tema Al tema De la AP La AP ¿Cuál es la mejor AP? Pues claramente Si no ¿Vale? Veríamos que la mejor AP Es la del Stalingrad Porque es la que pega más fuerte Y al ser un 305 Podemos pensar Que penetra más Es la que más penetra Y así es Pero Aquí os doy un dato Que sorprendentemente La del Petro ¿Vale? Evidentemente hace menos daño Al ser menos calibre Es en 1350 Pero la del Petro Tiene una penetración Que Que es Muy superior A la que lo toca su calibre Sería una penetración Equivalente a un 380 Promedio de acorazado Tiene una penetración Muy alta con la AP ¿Vale? Entonces claro El Petro Si es el que Tiene un DPM pobre Comparado al Petro ¿Vale? Con explosivo y tal Como suple esto Pues lo suple con la AP Que tiene una AP Buenísima para su calibre De hecho la mejor AP que existe En relación al calibre ¿Vale? Porque en penetración Os digo que está A la par prácticamente Que con el Stalingrad Y encima también disfruta De ángulos de penetración Mejorados Entonces su AP Las clavas de miedo Que no pegan tan fuerte Como la del Stalingrad Obvio Es 6.350 Frente a 9.000 No sé cuánto ¿Vale? Pero tened en cuenta Que este carga En 12 segundos No sé cuánto Y el Stalingrad Carga en 18 segundos ¿Vale? Si que es verdad Que las oportunidades De los costados Este la va Porque lo normal Es que encajéis Una salva de penetrante Y a la gente Deje de daros costados Entonces las oportunidades Las vais a aprovechar Mejor con este Pero el otro Compensa el tema De no pegar tan fuerte En una salva Con luego cargar más rápido Tener más DPM ¿Vale? Y poder quizás Si os aparecen Varios costados En poco tiempo Aprovechar más oportunidades Que este Entonces lo pondríamos En una especie De empate técnico La AP Entre los dos Pero le voy a dar Un puntito por encima Al Stalingrad Por el tema De que las oportunidades Que la AP Se basa en la oportunidad Las aprovecha mejor ¿Vale? ¿Es por esto La AP Del MOV va mala? No Es muy buena AP La clava muy bien Porque tiene balística Tiene precisión Tiene sigma Tiene mucha velocidad En boca ¿Vale? Es un 220 Y es un tiro tenso ruso Entran de puta madre ¿Vale? Lo que pasa Que si se nota A largas distancias Sobre todo Y contra acorazados Que no disfruta De una penetración Tan bestia Y tan eficiente Como el Petro Que no es raro Ver Ciudadelas Incluso acorazados A distancias ya Relativamente largas Con este Penetraciones vais a hacer A acorazados Pero Ciudadelas No tantas Con cruceros de costado No vais a tener problema Entonces el MOV va Tiene una AP muy buena ¿Vale? Que va a verse La que más beneficiada De DPM De ese papapan Papapan Si os salen muchos costados Pero Es de los tres La que penetra menos ¿Vale? Siguiendo Con el tema Del DPM Pues está claro ¿Vale? El que tiene más DPM Es el MOV va De calle 9 con 1 Frente a 12 con 7 Que creo que carga El El Petro Cuando le lleváis La mejora de recarga Los tres lo llevo a recarga Tengo que decirlo Ahora veremos el alcance ¿Vale? Y el que tiene menos DPM Pero evidentemente Tiene mejores Aprovechamientos de oportunidades Es el Stalingrad ¿Vale? El alcance El alcance Yendo los tres a recarga Es como aconsejo Llevarlo Siendo que antiguamente El MOV va Cuando se le dio la legendaria Me gustaba y ya me gusta menos Me gusta mucho más a recarga ¿Vale? Yendo los tres a recarga El que gana es el Stalingrad Con 19,4 ¿Vale? Es una diferencia de un kilómetro Entre... Siempre para abajo Es una escalera de un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Este llega a 20,4 Llevando la recarga Que es como lo aconsejo El MOV va a llegar A 19,4 ¿Vale? Que sigue siendo una distancia brutal Yo antiguamente le llevaba la legendaria Porque le daba ahí Como un equilibrio entre recarga Perdón Entre precisión Le mejoraba la precisión A un 8% creo que era Y el alcance de otro 8% Pero claro Empeoraba el giro de torre A un 20% Lo dejaba muy torpe Y de primeras Le di mucha importancia A esa precisión extra Pero luego vi que no era tan importante Porque el que es más crucero de los tres ¿Vale? En tener un DPM alto Y flexibilidad El que es más crucero de los tres Siguiendo teniendo un rendimiento excelente Con AP Sería el MOV va ¿Vale? Porque es el que es más flexible El que tiene más DPM Entonces Dándome cuenta Que ya tiene un SIGMA bueno De 2.05 Y que ya tiene Una dispersión muy buena De 155 a 19.4 Que es una brutalidad Una dispersión buenísima Y un irle que el tiro va tenso Tampoco le vi Basándose este en el DPM Que le fuese a ayudar Tanto un 8% de calibre Y un pelín más de alcance Que cuando ya Te Tienes un desempeño Medianamente bueno En el juego O te defiendes bien O sea es que 19.4 Es un alcance ya De la hostia en crucero Es que Tampoco veo necesidad De tirar más lejos Más este que Se juega de pro Haciendo Que me he visto muy beneficiado Desde que lo cambié A recarga Por el tema del DPM Y con un giro de torre tan mejor Porque nos empeora Un 13% la mejora de recarga Frente a un 20 de la legendaria ¿No? Entonces el que sería Más crucero de los tres Sería el Mosva ¿Vale? Y tendría 19.4 Hemos dicho 20.4 el Stalingrad Y después Fijaos que curioso Que si bajamos Al No se donde está Al Petro Uy Iba a decir 18.4 Es 18.5 ¿Vale? Un salto casi de un kilómetro Es el que tiene menos alcance De los tres Siguiendo siendo un alcance Muy bueno Sin ninguna mejora de alcance Para un crucero Sigue siendo buenísimo ¿Vale? Pero aquí viene el kit de la cuestión ¿Os acordáis cuando os digo La distancia de trabajo? Que es esa distancia segura Entre a cuánto nos pintamos Y a cuánto nos llegan los cañones Que es el entorno seguro En el que hay que intentar Tener a los enemigos siempre Pues Los otros dos Stalingrad y Mosva ¿Vale? Se espotean A 14.2 Y a 14.1 Prácticamente lo mismo Que esto bueno Si que es verdad Que tiene de ventaja Que os va a saltar mucho más Artillero de primera ¿Vale? Pero tenéis que contar Con que os van a ver antes Y esto hay que A nivel táctico Preverlo con antelación El Petro Aunque llegue a 18 Con no sé cuánto 18.5 Nos vemos Un kilómetro más tarde O sea Se quedaría En distancia de trabajo A la par Con el Mosva Prácticamente ¿Vale? Nos podemos adelantar más ¿De acuerdo? Y esto también facilita El uso del radar Lo que pasa Que es el que menos le dura Incluso con la mejora de radar Que también se la llevo Al Mosva Le dura 18 segundos Si cambiamos al Mosva Son 36 segundos Igual con la mejora Y el Stalingrad El problema Es que no le veo viable Ponerle la mejora de radar Porque este es de los 3 El que se parece más A un acorazado Lo vais a jugar más atrás Porque vais a sufrir mucho El daño continuo de explosiva Y por tanto Aquí le veo Si o si Imprescindible Meterle La mejora Que os reduce La probabilidad de incendio Siendo que este Al no ser acorazado No tiene la habilidad De comandante de 4 puntos De bajaros Otro 10% más El porcentaje de incendio Y que solo puedan hacer Un incendio en el centro Y no 2 ¿Vale? Entonces Como no se lo podemos mejorar Se quedaría en 20 segundos Entonces tenemos Que el Petro Es más fácil Meteros a tirar radar Porque os podéis acercar más De manera relativamente segura Pero el del Mosva Dura bastante más tiempo Apoyado en un DPM Más alto Que va a ser Que le saquéis más partido Cuando lo podáis echar Porque vais a poder tirar Más salvas En el tiempo que os dura El radar Tanto porque el radar Dura más tiempo Como porque vuestro DPM Es más alto Entonces Yo creo que Hasta aquí más o menos Queda bastante claro Estas diferencias ¿Vale? Después Lo que os quería decir Siendo que los 3 se juegan De una manera muy similar O sea A un 85% Se juegan exactamente igual ¿Vale? Teniendo un 15% De pequeños flecos Barra diferencias Entre uno y otro ¿Vale? Pues ese 85% Que coincide Es jugarlo Manteniendo distancias Metiendo pruebas Y solo apretando Cuando veáis que es seguro Haciendo uso del radar Etcétera ¿Vale? Pues dentro de eso Las pequeñas diferencias Es que el que claramente Se juega más como un acorazado O se desvía un poquito más A juego de acorazado Es el Stalingrad ¿Vale? Seguido del Petro Que si tiene un juego Posicional y táctico De crucero Pero en cañones Se comporta Muy similar A un acorazado ¿Por qué? Porque tenemos Unas explosivas deficientes Pero en cambio Las AP son buenísimas ¿Vale? Y no tenéis que dudar En usarla Por esos ángulos De penetración mejorada Y esa penetración Hiper subida Para el calibre Del que es ¿No? Entonces este está En un punto intermedio Que puede ser El más crucero De los tres A nivel táctico Porque puede hacer Más incursiones Con este camuflaje ¿Vale? Y tiene un perfil Más pequeñito No así Pero sí así Pero después Los cañones Se comportan Muy a lo acorazado ¿Vale? Y siendo que Bueno No tiene DPM De acorazado Lo tiene más alto Porque tiene una recarga De 12 segundos Y algo Pero El Mosba Le superan DPM Entonces está ahí En un punto intermedio ¿Vale? Y después El Mosba Es el que Aunque llegue más lejos Que el Petro Que esto os va A tender más A compararlo Con un acorazado Este es el que En DPM Y en manejabilidad De cañones Y adaptabilidad AP AE Está más equilibrado Y se asemeja más A un crucero puro De toda la vida de Dios Respetando este juego De mantener las distancias Y jugarlo de broa ¿Vale? Entonces yo creo que Las diferencias Ya os las he dicho Y están bastante claras ¿Con cuál Me quedaría De los tres Actualmente? Pues Me voy a mojar ¿Vale? Me voy a mojar Y os voy a decir Que los tres Son buenísimos Que los tres Son súper competentes Que realmente No pondría A ninguno Uno por encima De otro O decir Este es mejor Que el otro Porque Lo que uno es mejor Que el otro En una cosa El otro Lo es mejor Que el otro Y que el otro En otras cosas ¿Vale? Que complementan Muy bien Siempre y cuando Le desarrolléis Ese papel Que os he descrito Teniendo un poquito Más A acorazado Con uno En el otro Teniendo más A incursionar Pero teniendo en cuenta Que no tenéis Un DPM alto Y que Vosos cañones Se comportan más Como los de un acorazado Buscando acostados Con AP y tal Y que el Mopa Si que funciona Mucho mejor Dando un apoyo Versátil Con AP o AES Según la situación ¿Vale? Entonces Dentro de que Los tres Son muy buenos Si me tengo Que mojar Actualmente Cogería El original Y el primero De siempre Gente Cogería El Mosba ¿Vale? Porque Es el Si que es verdad Que no se pinta Trece y pico Como el Petro A trece con dos Se pinta catorce con uno Pero Es el que tiene más DPM Cuando tengáis ocasiones De clavar AP A pesar de que No es de los tres La que tiene más rendimiento Sigue siendo buena Y las va a clavar Aunque no haga ciudad De la un acorazado Va a clavarlas AP Después Si que tiene capacidad De abrumar con Explosivas A lo que sea A un acorazado de lejos Incendiarle Hacerle daño Hacerle daño en el tiempo Se pinta un destructor Le tiráis radar Os lo podéis fundir Con explosivas ¿De acuerdo? Y siempre y cuando No hagáis el tonto Con angular Más de la cuenta O peor O sea Intentar sacar la torreta de atrás Aunque sea el que tiene Menos blindaje lateral Sigue siendo muy duro ¿Vale? Y esto de las explosivas A diferencia del Stalingrad Y con un alcance Solo un poco más bajo Se ríe de las explosivas Porque come tiempo de incendio Y hay cruceros Y encima sus R's Pues tienen respawn De 60 segundos Como le ocurre a los cruceros A diferencia De los acorazados No, no Es lo mismo Las R's son de 60 segundos Creo también en acorazado Vamos a verlo En un acorazado promedio Tipo Montana A ver No, son más altas No me equivocaba En los acorazados Son de 80 segundos Las R's El Stalingrad Si que es verdad Que la tiene de 60 Como un crucero ¿Vale? Pero lo que os quiero decir En definitiva Que el mod de las explosivas Se va a reír Y si que es verdad Que de los 3 Es el que más puede sufrir Una AP Que os encuentre al ángulo Un poquito antes de la cuenta Pero que Que si lo jugáis Como hay que jugarlo Que es de pro y tal Es el que yo veo Que es más adaptable Y que más podéis amargar A venga lo que os venga ¿Vale? Y los otros los veo Quizás un papel Pues más de nicho Más específico Que si que si lo sabéis jugar Muy bien Lo vais a aprovechar Porque siempre vais a forzar Esas situaciones Para aprovecharlo y tal Pero No dejan de requerir Más experiencia en el juego Y Y el que vosotros Forcéis más esas situaciones En las que ellos destacan ¿Vale? Así que bueno Si me dijeseis mañana Wargaming Va a borrar dos de ellos Y solo te puedes quedar con uno Pues me quedaría Con el Modba ¿Vale? Porque Está ahí Lo veo el más flexible En términos generales ¿Vale gente? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Se os va a quedar subida Los tres días seguidos Siguiente Una partida de cada uno de ellos Y La del Modba Os voy a dejar la que está subida Porque es con Como lo llevaba antiguamente Con la legendaria Pero Al día siguiente Voy a dejar subida La de ADPM Y vosotros vais a ver la diferencia A nivel táctico El por culo que da Y es como veo que se le saca más rendimiento Y como deberéis de llevarlo Tanto en aleatores Como en competitivo Que ya de 19,4 Mucho alcance Ya tiene mucha Precisión de por sí Ya de base Y sigma Etcétera ¿De acuerdo? Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en el siguiente Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!